i Hola que tal amigos Sean bienvenidos a un nuevo Video Y hey gente Espero y les haya gustado Ese Esa intro al estilo Luisito Comunica Y pues yo se que algunos van a decir No no es que tu nunca le vas a llegar a Luisito Comunica Y lo se amigos Luisito Comunica es un crack la verdad que yo lo admiro Mucho y pues se que nunca le voy a llegar Esto solo lo hago por diversión amigos Pero pues este Les invito a que le den like a este video Amigos Que activen la campanita de notificaciones Y que se suscriban a este hermoso canal amigos Porque proximamente Estare subiendo las canciones de Pablo Londra Algunas canciones de Pablo Londra En vivo Desde el Teatro Metropolitan Amigos Y tambien No olviden seguirme en Instagram Amigos Porque Por ahi estare subiendo Como el detras de camaras Por aqui abajo en la descripcion Les estare dejando mi Instagram Amigos Siganme Sigan amigos Y pues ahora si Vamos a lo que venimos Como ya vieron en el titulo Hoy nos vamos a ir a Pablo Londra amigos Y pues la verdad es que Estoy demasiado emocionados amigos Porque este Pues mas Esperen mas de un mes Para esto Creo que la preventa De los boletos Salió como por el catorce Y quince Y pues yo feliceis Y que creen amigos Ya no habia muchos boletos La verdad es que yo Quedaste enfrente Pero pues ya no habia boletos amigos Pero pues miren Lo importante es que Aqui tenemos el boleto amigos Veanlo Aqui tenemos el boleto Para irnos a vernos A Pablo Londra amigos La verdad es que Estoy demasiado emocionado Pablo Londra En la actualidad Es mi cantante favorito Yo lo admiro demasiado A Pablo Y pues este Como ya les dije Estuve mas de un mes Esperando este hermoso Concierto amigos Que la verdad que Espero y sea mi mejor Concierto amigos Y pues ya este Ahorita ya nada mas paso A comer Me he pedido bien aqui Y nos vamos amigos Porque hoy es domingo Veinticinco de noviembre Y hoy es el concierto De Pablo Londra amigos Y este Y pues ya saben Espero les guste el video amigos Ahora si Nos vemos ya que este En el teatro Metropolitana amigos ¡Adiós! Para buscar o recoger objetos Utilice los pasillos Indicados por nuestro personal Una vez que comenzó A caminar hacia la salida No tiene que regresar No se detenga En las rutas de evacuación No cruce por zonas En conflicto En caso de atravesar zonas Con hume Respire por la nariz Y uso ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.